... 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 ¡Gracias! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ay, sí! ¡Something's going! ¡Something's going! ¡A tomar algo por ahí! ¡Ya... ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! 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 ¡Aquí está pasando! ¡Zack! ¡No, ¡Vamos, ¡Mostras! ¡Ahí! ¡A bekасть! ¡Gracias! 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 000 000 000 000 I can touch you, your perfect shine is good, your perfect shine is good, your shine is good, shine is good, your shine is very important, the shine is good, your shine is good! ¡San! 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 La siguiente canción se llama Dance with me y es una de las cosas que se escribe es un poco latino que no se puede hacer no se puede hacer a ver si se puede hacer algo que ha hecho tiene que hacer concepción de la habitación que se puede hacer una vez se puede hacer una vez a Unidos os puedo dar ¡Gracias! 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 Amando a ti, no recuerdo por qué, vuelvo me siento en un papel, cada mañana me acurro yo el pez a ti. Lo solo que voy a quedar, sanas pasiones, amor a todos que me queman, mi amor, si no. Tu cariño, soy como el vino, me derramo a tu aire. Pero yo seguiré, caminando sin tregua, sobre las mismas piedras que me vieron caer. Yo seguiré, navegando sin rumbo más allá de este mundo que no me supo merecer. Tantas mentiras. Tantas mentiras. Tantas mentiras. Tantas mentiras. Tantas mentiras. Más allá de este mundo que no me supo merecer. Tantas mentiras. 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 Gracias. 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 ¿Qué hicimos los dos? Muy románticos. En un momento de la vida. Es un poco de desamor, ¿eh? Gracias. 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 Ahora nos va a caer un chori choria. ¿Bien? 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 Y ya no me la Es en que llego chori a hacer go Y ya no me la Es en que llego chori a hacer go Netani Chori manuelete que también yo no me duerme con ti. Me voy a acabar aquí a mi espion, María de San José, que suena el regreso. Me voy a acabar aquí a mi espion, María de San José, que suena el regreso. 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 María de San José, María de San José, María de San José, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia y ayer tarde nada vez Y ayer tarde nada vez La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve La luna me está mirando y yo no sé lo que me ve Una latina Vamos a cantar pero esta no la tengo yo muy preparada Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti besar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arranjarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y me cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarrarte por tu cuenta la paranda Paloma negra, paloma negra, paloma negra, ¿dónde? ¿Dónde andarás? Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame cuenta la paranda Que estoy muriendo por irme a buscar Y aunque te ame con locura Y ya no vuelvas Paloma negra, ¿dónde estaré de mi vida con quien yo quiera Y ya no me sepas la canción ¡Adiós! 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 Gracias.